Cuando sueña con unas vacaciones, ¿con qué sueña? ¿Un lugar con colinas verdes serpenteantes y amplias playas soleadas? ¿O mucha vida nocturna, música y cenas fabulosas? ¿Desea explorar la naturaleza? ¿O prefiere descubrir monumentos históricos? Algún lugar diferente, pero a la vez cómodo, donde pueda controlar su tiempo o no tener ningún itinerario. Conocemos un lugar donde usted puede llevar a cabo todas esas cosas. Es una región de colinas serpenteantes y olas rugientes, donde los caballos corren libres y la música está en todas partes. Somos pequeños pueblos y grandes ciudades, donde los monumentos forman parte de nuestro paisaje diario y la historia vive y se mantiene día a día. Lo majestuoso y lo glorioso, el corazón y la historia de Estados Unidos. Somos Maryland, Virginia y Washington, D.C., la región capital de Estados Unidos. Somos el comienzo de Estados Unidos. Visite Jamestown, que fue el primer asentamiento británico fijo en nuestro nuevo mundo. O Williamsburg, alguna vez la capital colonial de Virginia y ahora el museo de historia viva más grande del mundo. Y Yorktown, donde Estados Unidos ganó su libertad. Camine por las calles de Annapolis. En algún momento la capital de Estados Unidos y todavía la capital de Maryland, sede de la Escuela Naval de Estados Unidos. Un viaje de menos de una hora desde Washington, D.C. Cruce la bahía de Chesapeake hasta las playas orientales de Maryland y Virginia. Descubra los pequeños pueblos granjeros y aldeas pesqueras que alimentan la región con dulces, frutas y vegetales, pescados, cangrejos y ostras. Saboree la dulce cosecha todo el verano. Baltimore, que en su tiempo era el puerto estadounidense de mayor tráfico, es ahora la ciudad más grande en la región capital y ha pasado por un renacimiento. La ciudad se centra en su bahía, ahora sede del Acuario Nacional, donde puede explorar las maravillas de las profundidades. O abordar un paseo en velero por Chesapeake. O recorrer las fortificaciones del histórico Fort McHenry, cuya defensa inspiró el himno nacional de Estados Unidos. Si desea visitar los barrios de Baltimore, incluso puede usar un taxi acuático para caminar por las calles empedradas en Fells Point. Viaje hacia el sur, o al oeste de Baltimore, y visite otra parte de la región capital, y otra parte de la historia, la Guerra Civil Estadounidense. La región capital fue escenario de más de la mitad de las principales batallas de la Guerra Civil, incluyendo la confrontación inicial en Manassas y el sangriento Antidam. Los episodios de Richmond, alguna vez capital de los estados confederados, y el propio fin de la Guerra Civil en Apomatox Court House. De vez en cuando recordamos esas batallas, y a quienes se batieron en ellas, con grandes eventos, o serena reverencia. Si lo desea, usted puede compartir esto también. En Virginia están Monticello, Montferno, Montpellier y Achillon, lugares de nacimiento de cuatro de los primeros cinco presidentes norteamericanos, donde los visitantes son más que bienvenidos. Si sus preferencias son más atléticas, o si prefiere monumentos naturales, la región capital brinda desafíos y belleza. Aquí, puede tomar aire fresco de las montañas Blue Ridge, caminar por sus senderos o recorrerlas en bicicleta. Ascender nuevas alturas, o explorar las profundidades de las cavernas espectaculares de Piedra Caliza. Bajar los rápidos de agua blanca en una balsa o callar. Y en el otoño, las colinas se convierten en una paleta de colores. Vistas gloriosas. La región capital tiene millas y millas de playas, tanto en el océano Atlántico, como en la bahía de Chesapeake, Virginia Beach, hasta Ocean City. La mayoría de ellas están abiertas al público, listas para que jueguen las olas, pesque o tan solo disfrute al calor de su bienvenida. Si desea explorar el patrimonio de Estados Unidos y prefiere la agitación de la ciudad, Washington, D.C. es tanto la capital de Estados Unidos y el centro de la región capital del país. Esta ciudad, cuya arquitectura refleja las muchas naciones desde donde vinieron personas en busca de libertad, tiene un poco de aire de pueblo pequeño y de ciudad internacional. En sus amplias avenidas sombreadas se encuentran museos y galerías, donde puede disfrutar vuelos de exploración, maravillas naturales y deambular a su antojo por jardines de esculturas y piezas de arte. Únase a un powwow de indios norteamericanos en el mall o descubra secretos en el Museo Internacional de Espionaje. Todos están allí para usted y la mayoría son gratuitos. Y, por supuesto, están los monumentos donde celebramos la libertad, la valentía y los ideales estadounidenses. Pero somos más que museos y monumentos. También nos encanta divertirnos. Así que, de noche, ya sea que busque un buen lugar para cenar o bailar, o para escuchar música, o solo para relajarse y asistir a un festival, o cantar alguno de nuestros finos vinos regionales, la región capital lo tiene todo. Si el teatro ve su pasión, la ópera o las sinfonías, tenemos algunas de las mejores presentaciones en el país todas las noches. También puede divertirse yéndose de compras. La región capital cuenta con centros comerciales de descuentos y una variedad de boutiques exclusivas. Y, al final del día, existe toda una variedad de lugares donde alojarse, desde grandes hoteles hasta primorosas casas de huéspedes campestres. Usted puede encontrar información sobre todas estas actividades y más en la página web de la región capital de Estados Unidos. Le ayudaremos a encontrar lo que quiera, cualquier lugar donde desee quedarse, cualquier cosa que le gustaría probar, y le mostraremos cómo llegar ahí. A la región capital es fácil llegar. Con tres aeropuertos principales y el servicio de trenes de alta velocidad de Amtrak, una vez aquí, desplazarse es fácil. Usted puede explorar la región a través de su combinación de carreteras interestatales y caminos rurales que llevan a nuestras grandes ciudades y pequeños pueblos, todo dentro de un día de viaje. Sin importar cuándo nos visite, encontrará algo que celebrar, desde el regreso de la primavera con los cerezos en flor al jazz de Norfolk, conciertos de verano y la independencia norteamericana, los viñedos y el sabor de D.C. en nuestros otoños secos, fuegos artificiales en el aire, y las laderas en la época de nieve. Todo lo encontrará aquí. Así es que, cuando sueñe en vacaciones, recuerde, el corazón y la historia de Estados Unidos, lo majestuoso y lo glorioso, Washington, D.C. y la región capital de Estados Unidos. La región capital de Estados Unidos. La región capital de Estados Unidos.